En la granja de mi tío, hay diez vaques que hacen muu, una vaca aquí, una vaca allá, un muu aquí, un muu allá. En la granja de mi tío, hay diez gatos que hacen muu, un gato aquí, una vaca allá, una vaca aquí, una vaca allá, muu, muu. En la granja de mi tío, hay diez vaques que hacen muu, un gato aquí, una vaca aquí, una vaca allá, una vaca allá, muu, muu, muu. En la granja de mi tío, hay diez cabras que hacen muu, una cabra aquí, una vaca allá, con un pato aquí, con un pato allá, con un gato aquí, una vaca allá, una vaca aquí, una vaca allá, muu, muu. En la granja de mi tío, hay diez perros que hacen muu, una vaca allá, una vaca aquí, una vaca allá, con un pato aquí, con un pato allá, con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, una vaca aquí, una vaca allá, muu, muu. ¡Gracias! ¡Gracias!